Con 33 pesos y 33 centavos diarios, las 39.600 ciudadanas beneficiadas con las tarjetas Mujeres Poder ya podrán empoderarse en Quintana Roo. Según la estrategia del programa de la gobernadora Mara Lezama, ha unado a mejorar la condición social, la promoción de sus derechos y libertades para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Nada más lejos que la realidad. Y no es más que mercadotecnia política. Lo cierto es que serán pagos a las lideresas sociales y a simpatizantes para mantenerlas cautivas con miras a las elecciones del 2024. Lo que en años anteriores se realizaba y las nóminas de gobierno ahora se hacen a través de programas sociales. Las mujeres recibirán 2.000 pesos cada dos meses a partir de agosto de este año para seguir promocionando el voto a favor de Morena y en otros muchos casos a su aliado El Verde. Las líderes de colonia de la geografía quintanarroense fueron convocadas para participar en ese programa. Les entregaron los formatos y estas a su vez se las otorgaron a las simpatizantes. No sin antes condicionarles el apoyo de asistir a los mítines y marchas de toda índole. De lo contrario, lo perderían. Es verdad que abrieron la convocatoria para todas, pero el hecho de haberse inscrito no garantiza que queden en la lista final. Las que sí quedarán son las lideresas y sus aliadas, quienes recibirán 3 pagos lo que resta del año. Muy lejos la perorata de un gobierno, de un cambio verdadero, de una transformación profunda, de que no están solas. Las mujeres quintanarroenses no están seguras y mucho menos empoderadas con esos 33 pesos y muy lejos de una autonomía económica. Soy Sergio Masté, para Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Chetumal TV.